Bienvenidos chicos a un nuevo video del gameplay de Resident Evil 2 Remake Y bueno, si continuamos, quería mencionar de que conforme vaya viendo el apoyo de determinados O sea, he estado viendo que ha habido una que otra personita que ha estado apoyando de manera constante en los últimos videos del gameplay Y bueno, dependiendo como vea el apoyo constante, en el último capítulo del juego en general Voy a dar las gracias, o sea, los voy a mencionar a las personas que me han estado apoyando Al menos en la mayoría de los videos Y lo más importante es que mantengan su apoyo constante Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es ir acá a recoger la llave electrónica Y abrir esta puerta para poder deshacerme de la llave del diamante ¿Qué cosa hay acá arriba si subo? Ok ¿Llega a conseguir el objeto? No, no, no Ajá, ajá, ajá ¿Es en serio? ¿Acá está? Ok Tengo que ir por esa puerta Ok, espero que eso... ¡No apete la concha a tu madre! ¡Oh, ya no me jodas, perra! ¡Eso está cerrado! ¿Y cómo chucha? Por la biblioteca de mierda Por la biblioteca Para eso tenía la gata La puta madre Bueno, al menos ya conseguí la tontería esa del... Ah, me fui muy abajo Momento Ay, ¿cómo? Ah Me estoy mareando No, por acá no es Es por acá arriba Ajá Y yo uso la escalera Y así llego a la puerta ¿Está ahí? Ah, sí Ah, joder Ah, no tenía que ir Es en el segundo piso Por si acaso Si es que por ahí hay leakers Ok, párate Y espero que el Mr. X Te saque la mierda Como un puñete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá Carajo Gordo hijo de puta C��면 Fr Entonces estaba C Están So Es Ajá Entra, entra Ok Ay, no me... Ah, bueno Permiso Cadáveres ¿Por alguna razón el Mr. X ha quedado ahí atrás? Tenía para seguirme fácilmente ¡No! ¿Por qué haces eso, estúpida? ¡Ah! Bien hecho por huevona ¿Hay algo acá? ¡Sí, sí! Ok Corre bien Ok, él también tiene que subir las escaleras como una persona normal Y si no me equivoco, acá donde está el reloj Él no puede entrar Así que acá estamos a salvo Plan de reparaciones Esta mierda ya la leí Con Leon Ok Agarro eso Ahora con Claire Mr. X sí se mete acá Acá no Acá tengo que subir acá Creo que sí Ok Perfecto Y acá usamos el chiquito Muy bien Ahora entra Examinar Ah, y acá este es el componente electrónico Oh oh Alguien va a entrar ¿Qué es esto? Cerradura con di... Ah, ya, 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 ya Ah, ya, ya, ya Ah, ya, 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 ya Y acá vamos de frente a donde tendríamos que ir Ah, pero mira, acá hay una puerta que no... Que no ha abierto, verdad, verdad Con Leon Encontrábamos una... Eh... Encontrábamos este pólvora grande Algo así Oh Sí Pólvora grande Fantástico Igual con Claire Bueno, vamos resolviendo esto, ¿ya? Ya, este, este Ajá, no Este No Este Este Ya, este, este No Este, este Este Ajá, ajá, ajá Este, este, este Carambas Este, este Este, este Ajá Este, este, este 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 La puta, ¿qué te parió? Este Este, este, este 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 Perra Este Este, este Este Este, este Este, este Este Ajá 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 Pene Ajá 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 Ok Ok, ya tenemos eso Y bueno, tendríamos para ir Hacia acá Ajá Pero de todas maneras Necesito el emblema de los Stars Y Está ahí ¿Se metió? Sí se metió Vamos a ir caminando Ahora Igual viene Ay no Pensé que No había un truco de que si tú dejabas la puerta Entreabierta él no te hacía nada Ay Ay concha de tu madre Gordo hijo de puta Tú sigues vivo Necesitamos Necesitamos entrar acá No hay leakers No hay leakers Para recuperar Esto Ok No había No había Sí se hay más cosas ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Entra acá o no entra acá? Pareciera que no puede entrar acá Parece que acá no puede entrar No hay más Tal vez está en rojo por el hecho de que se tiene que usar el El USB Pero el USB ya lo hemos usado Oh Ok Si era eso Ok Entonces nosotros ya Ducha Si por acá podemos bajar Ajá Por las duchas podemos bajar No sé cómo lo esquivé Pero le esquivé la enorme puñeta que tenía Que ya me meto acá Este ya Ay 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 Necesitamos entrar Y yo decía ¿Para qué estoy regresando acá? Y era por la teclita Guardar Esto Descartar Sí Esto No sé si No ahorita no Lo podríamos Esto también lo vamos a guardar Esto lo guardamos Ajá Acá ya no hay este No no hay Bueno Entonces ¿Qué quiero? Fuerte electrónica Ay 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 Ok ok Sí 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 Estoy que me enredo Ya Aquí es donde estaba la cerradura Con dial Ajá Y por acá Y por acá podríamos entrar Incluso para justamente Ir hacia acá Y acá todavía tendríamos que recoger Esto de acá Ok Entonces Vamos Ahí estás Tú no puedes entrar acá Idiota Por más que quieras Que abra una puerta Ahí no venga Ahí no venga Ok Aquí Aquí a ver 103 Que es un cuchillo Ah mira Acá había 103 Y 203 Creo Sí 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 No Usar 103 Ajá Y 203 Bien Más espacio Y esto queda en blanquito Y ahora regresamos acá Revelamos lo que hemos encontrado Foto conmemorativa Ah Eres a huevada Bueno Ahora quiero ver DCM Llegué a conseguir Oh oh No conseguí Lo de esa vaina Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Esta habitación La voy a dejar así Ahorita estamos en el tercer Tercero No Segundo No primero Estamos en el primero Vamos a subir por esa escalera Hasta acá Vemos si es que el DCM nos funciona Si no a la mierda Y nos vamos a la oficina del jefe Ajá Y antes de llegar a la oficina Ahí sacamos el emblema nuevamente Está ahí abajo Aunque creo que acá hay leakers Justo en esta habitación Un momentito Un momentito Vi algo para agarrar No Oh si si Era esta DCM Ay que bueno Ah ok Bien Bien Tenemos 100 en total Perfecto Y acá tenemos que ir Imbécil No puede No puede Ah si si puedo Abre apórate Y ahora Aquí nos vamos Por acá Veo Ajá Ajá Un momentito Y acá Y acá Y acá PBlue Esa E capacity Abre apórate Ajá Adiós Ps Jódete Esto tiene esa hierba azul Nuevamente no sé por qué me dan tanta hierba azul Corre bien, carajo Estás acá A la mierda la hierba azul Tenía ese cuchillo Pero también, que se joda Y vamos por acá Algo me dice que esta puerta Ya nunca más la vamos a abrir, no sé Y chao Ok, entonces acá Voy a ir sacando Esto No sé si usar la pólvora grande con esto O con la pólvora de calidad Creo que lo voy a reservar para la pólvora de calidad Más que nada para ver qué cosas Me imagino que me van a dar más granadas ácidas Las cuales las voy a necesitar Porque creo Por lo visto no voy a tener magnum Con Claire Ojalá que el subfusil se mejore La verdad Para que tenga más No sé si precisión Pero de hecho Que ojalá Para que tenga más Más munición Tenga más cargas Ahí no me había fijado De este dodo Y bueno Acá usamos esto Y ahora ya podemos Ay Oh 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 No No Ahora ¿Cómo es esto? ¿Lo hice? Oh Bueno Lo hice ¿Qué es esto? Oh Teléfono En la cinemática Parece el Mr. X Adentro Hola Good to see you again Claire We've got unfinished business Where is that? In the neighborhood You'll find it Sherry all right For now I'll fly you back If you hurt her Wow Look at that monitor Stupid kid If you just hadn't dropped That fucking thing I could let you go Don't worry Sherry It'll be all over soon There has to be a way out of here Ay La puta que te parió Ahora soy Sherry Ay no Ay Quería continuar con Claire Yo pensé que todavía esto era después Ay no Esto me va Esto va a demorar No puedo hacerlo en este capítulo Será en el siguiente Bueno chicos Este capítulo salió mucho más corto De lo que pensé En el siguiente capítulo Vamos a explorar Ahora que somos Sherry Vamos a tratar de ver Que podemos conseguir acá Porque si recuerdo Que esa era una sección de sigilo Yo soy pésimo Para ese tipo de juegos Y si bueno Espero chicos Que les haya gustado No se olviden como siempre Ponerle me gusta De dejar un comentario Y de compartir Para que mucho Para que más gente Llega a este gameplay Y al contenido del canal En general Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!